Y Gabriel Milito está en el radar del Toluca para llegar como director técnico. El cuadro de Escarlata no ha frenado la búsqueda de un entrenador y el técnico argentino puede tener su primera experiencia fuera del cono sur. El clausura 2024 de la Liga MX aún no inicia pero ya varios equipos comienzan a planear el próximo torneo. Uno de ellos son los Diablos Rojos del Toluca, que sin lograr la clasificación a la liguilla, se dedicará antes que nada a conseguir director técnico. Tras la intempestiva salida de Ignacio Ambriz, Carlos Morales tomó las riendas del cuadro Escarlata, pero no logró clasificar al equipo a la fase final de la apertura 2023. Por lo que la búsqueda de un entrenador no se ha detenido, Gabriel Milito se convirtió en uno de los prospectos para sentarse en el banquillo del cuadro mexiquense. Y de acuerdo con el periodista argentino César Luis Merlo, es la prioridad del Toluca para comenzar el proyecto de cara al nuevo año. Desde Argentina surgió el nombre de Gabriel Milito para tomar las riendas del Deportivo Toluca, tras la salida de Ignacio Ambriz y el desastroso cierre de torneos de los Diablos Rojos bajo el mando de Carlos María Morales. No acceder ni a la ronda de repechaje caló hondo en el sueno Escarlata, donde con un completo hermetismo se han manejado los posibles candidatos que podrían tomar las riendas de la plantilla para el torneo clausura 2024 del balompié mexicano. César Luis Merlo, periodista argentino y que se caracteriza por ser especialista en el mercado de traspasos, afirmó este jueves que Gabriel Milito entró en la órbita de la directiva mexiquense, con quien ya entró en negociaciones, ya que, añadió, será el director técnico elegido para llegar al banquillo rojo. Lo cierto es que a Milito se le ha sumado algunos nombres de mercado nacional, como el llamado Rey Midas. Víctor Manuel Bucetich, sin que se sepan mayores detalles de si ha habido acercamiento con el estratega. Gabriel Milito recientemente dirimió de su cargo como entrenador de Argentinos Junior. El defensa y ahora estratega de 43 años debutó en el 2015 en los banquillos con estudiantes, para después dirigir a Independiente en el fútbol argentino, así como al O'Hins de la Liga Chilena, para regresar en su segunda etapa con Independiente y cerrar su paso con Argentinos Juniors. Hasta hace dos meses, como futbolista en activo, Gabriel visitó las casacas de Independiente y en su paso por España con el Zaragoza y Barcelona. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.